Buenas tardes, bienvenido al entrenamiento confinado en casa. Hoy vamos a realizar lo que es un circuito oregón. Un circuito oregón donde el objetivo es trabajar las fuerzas resistencias. ¿De qué trata el circuito oregón? Vamos a realizar ocho carreras intensivas intercaladas, seguidas con ejercicios de fuerza. Los ejercicios de fuerza los iré explicando conforme se va realizando el ejercicio. También deciros que estos ejercicios son de alta intensidad. Necesitan hacerlo personas que están físicamente bien o tienen una forma física aceptable. De todas formas, las personas que no estén físicamente bien pueden realizarlo también a menos intensidad. En vez de, si se cansa, se van parando y no hay problema. También deciros que antes de hacer cualquier actividad física es necesario hacer un calentamiento de 10 minutos. Lo que es de movilidad articular, en estático, en dinámico, ¿sabes? Ir preparando el cuerpo para una actividad física. Y cuando finalicemos, también es conveniente lo que es hacer estiramiento, ejercicio de estiramiento. Bueno, hoy los ejercicios vamos a empezar con carreras intensivas, 20 segundos. Vamos a pasar los ejercicios de fuerza en 2-3 segundos y sí, todo seguido. Y sí, vamos a realizar ocho carreras intensivas intercaladas con ejercicios de fuerza. Vale, entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar el entrenamiento y espero que disfrutéis. ¡Vale, ya! ¡Vale, ya! ¡Ya! ¡Oh, sí! ¡Gracias! 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 ¡Diamantes! Dos minutos de descanso y empezamos nuevamente el ciclo. Bueno ahora descansaríamos dos minutos y a los dos minutos empezamos un nuevo ciclo del circuito. Como veis en un entrenamiento intensivo. Aquí estamos algo en forma. De todas formas voy a explicar en este intervalo cómo se harían los ejercicios para que fuesen menos intensivos. La carrera la podemos realizar así. Sin levantar tanto las rodillas. Lo que es los purpis. Los purpis lo hacemos más en simple. Ahí. 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 Nos levantamos. Ahí. Nos levantamos. Ahí. El rema-rema. Bueno, el rema-rema no está intensivo. Lo hacemos menos rápido y no pasa nada. Las flexiones. Si realmente no podemos, echamos rodillas en suelo. Rodillas en suelo y lo que podamos. ¿Vale? Menos rápido. Las sentadillas. En vez de hacerlo con saltos, hacemos sentadillas sin saltos. Pero poco intensivos. Ahí. Menos rápido, menos intensivo. Los supermanes. Supermanes, bueno, no es tampoco tan intensivo. Levantamos pies y manos y nos quedamos sin tirones. Ahí. El paso montañero. El paso montañero. El paso montañero es un ejercicio exigente que si no lo podemos hacer dinámico, lo hacemos de esta manera. ¿Vale? Los que no puedan. Antes se me olvidó el cross bici. Pero bueno, cross bici abdominales. Es lo que es codo derecho, ciena izquierda. Ahí. Para trabajar los oblicuos. ¿Vale? Y flexiones y diamantes. Ponemos pulgar el dedo 26 lo más cerca posible, unido, para tirar más bien de trice. El que hace pecho, pero utilice también. El que no pueda. Hacerlo rodilla en tierra. Y ahí. ¿Vale? Y vamos a empezar ya. Que ya están los dos minutos. Ya han pasado. Bueno. En diez segundos empezamos otra vez. Nuevo ciclo. ¿Vale? Venga. Venga, empezamos. ¿Preparado ya todo? Ya. Ya. ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Bueno Hemos finalizado por hoy el circuito del GAM como habéis podido comprobar es el siguiente, es un entrenamiento siguiente donde trabajamos las fuerzas resistencias espero que os haya ayudado un rato ¿vale? los que no están en forma, poquito a poco iremos cogiendo la forma venga, entre todos en casa lo vamos a conseguir un saludo